Rusia informa de nuevos avances y acciones contra el ejército de Ucrania en la última jornada. Informe del portavoz de Estados Unidos, Matthew Miller, ha causado intriga en Kif sobre los anuncios de recorte en la ayuda militar de Estados Unidos para Ucrania. Por su parte, el ministro de Exteriores, Dmitry Kuleva, en Kif, sale al paso de las especulaciones luego de las declaraciones del portavoz norteamericano. Inteligencia británica dice que los avances de Rusia en el terreno de batalla en Ucrania son graduales. Giorgia Meloni, presidenta de Italia, promete a Senensky desde la presidencia del G7 que la guerra en Ucrania tendrá un eje central desde su posición. Corea del Norte lanza una andanada de artillería cerca de la frontera con Corea del Sur, en respuesta a los ejercicios militares de Estados Unidos y Corea del Sur que ponen en riesgo de un infierno nuclear en la región según Pyongyang. Es castigar al enemigo de una forma rápida y definitiva si nos provocan. Sigue los combates en la frontera de Gaza y en la frontera con el Líbano. Asimismo, Isbola advierte que ahora es la oportunidad de liberar su tierra del control israelí. Esta y mucha más información en este nuevo video informativo para hoy. Muchas gracias por su audiencia, los invitamos a que se queden hasta el final del video y gracias por estar con nosotros. Noticias internacionales de hoy. El Ministerio de la Defensa de Rusia ha informado en una de sus partes de información diario que en el transcurso de los siete días lanzó 41 ataques combinados y de precisión contra la industria militar ucraniana, además de dar a conocer que los lanzamientos alcanzaron las zonas de emplazamiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Se especula mucho en las redes sobre cuál puede ser ese destino de la guerra entre Rusia y Ucrania que puede llegar a estando a un punto de inflexión y de no retorno y sellando el camino, dicen los expertos. Algunos factores pueden verse referenciados respecto a lo que ha sido la modernización de las Fuerzas Armadas Rusas impuestos por Vladimir Putin, que tiene como objetivo convertir a la Federación en una economía de guerra. Esto sumado al cansancio de Occidente a nivel financiero y militar, sin que hasta el momento se consigan resultados esperados para sus patrocinadores. Para algunos expertos de la industria militar auguran que el bloque, dirigido por Jensen Stoltenberg, la OTAN, saben que el poder de fuego de la artillería de Rusia es cada vez más fuerte y que podría estar a un rango de cuatro a seis veces mayor que las capacidades ucranianas. Un problema de fondo es la llamada contraofensiva que los expertos dicen ha fracasado rotundamente desde que se lanzó en junio del 2023 y no logró penetrar las defensas rusas en la línea del frente de desplegados en el este y en el sur de Ucrania, lo que supone en este 2024 un menos apoyo externo y un Moscú que muestra músculo a la OTAN. El camino para Ucrania pareciera estar dictado con los anuncios desde el Departamento de Estado de que apoyarán a Ucrania cuando sea necesario, pero no en los niveles del 2022 y el 2023. El ministro de Exteriores Kuleva ha dicho recientemente los ucranianos no deben entrar en pánico por las declaraciones entregadas por el funcionario norteamericano Matthew Miller y en ese desespero Kuleva le pidió al gobierno de Biden que vaya acelerando el proceso para la aprobación de los frontos para Ucrania. Además, el alto diplomático recordó que Miller dijo que por el momento Kiv no dispone de recursos propios suficientes y necesita el apoyo en la medida indicada. Por ahora, las perspectivas de ayuda desde el extranjero para Kiv son inciertas. El Congreso norteamericano no logró el consenso sobre la ayuda para Ucrania y pospuso la decisión hasta después de las vacaciones legislativas. De otro lado, se sabe que la inteligencia británica presentó en las últimas horas informes sobre los avances de Rusia en el terreno de batalla y en los últimos informes detallan los progresos que vienen teniendo las fuerzas del Kremlin y que son mínimos dicen informes sobre la orilla del río Nipir en el sur de Ucrania. Repito, este es el informe de la inteligencia británica y según los avances del ejército ruso que mediante esta información dicen que son graduales, las tropas aerotransportadas de la Federación han terminado con progresos mínimos con el objetivo de ir por la destrucción, habla aquí del puente de Ucrania en la zona de Krynki. También el informe de inteligencia del Reino Unido dice que los combates han estado de una forma estática y los avances locales son graduales por parte de Rusia en sectores que son claves. Según el texto, el norte, cerca del área de Kopians, el grupo occidental de las fuerzas de Rusia sigue llevando a cabo una ofensiva a gran escala pero inconclusa, ha señalado el Ministerio de la Defensa británico. Se sigue llevando la ofensiva rusa y las tropas ucranianas han logrado mantener una línea estable en el frente, en la línea de Donetsk, a los ataques rusos a pequeña escala en el norte en Donetsk en torno a Bakhmut. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, le ha asegurado al mandatario ucraniano, Volodymyr Zelensky, que la situación ucraniana será central para el G7. Dice la primera ministra que las acciones de Rusia en Ucrania estarían presentes en la presidencia del G7 de este año 2024 en cuanto al apoyo de su gobierno para KIF a nivel militar y a nivel financiero. En ese orden de ideas, Meloni ha recalcado a Zelensky que desde que llegó a la presidencia del G7, su primer contacto en este puesto ha sido con Ucrania sin fisuras en medio del crecimiento de tensiones en el Medio Oriente y en el Mar Rojo. Asimismo expresó solidaridad con las víctimas por los recientes bombardeos rusos en el territorio ucraniano. Bueno, vamos a cambiar de noticias y nos vamos a ir a Corea del Norte. Según lo que se está diciendo en los medios internacionales, el ejército de Corea del Norte abrió fuego de artillería este sábado por segundo día consecutivo cerca de la isla surcoreana de Jeon Pyeong en el Mar Amarillo. Fueron disparados, según esta información, alrededor de 60 proyectiles y todos alcanzaron la zona marítima de amortiguamiento ubicada en el norte de la línea límite del norte, informa la agencia Jongha. Corea del Sur consideró las maniobras con fuego a artillería de Norcorea en dicho lugar como violación del acuerdo militar intercoreano firmado el 19 de septiembre del 2018 que estableció la zona del amortiguamiento para prevenir conflictos. El Estado Mayor General norcoreano calificó este viernes las denuncias de Seúl sobre los ataques contra la zona marítima de amortiguamiento como una completa invención para engañar a la opinión pública, información que fue dada a conocer por su homólogo de Corea del Sur. Aclaró que los ejercicios militares realizados ni siquiera afectaron indirectamente a las islas surcoreanas que Seúl decidió evacuar. Estados Unidos y Corea del Sur están avisando de esta forma a Pyongyang sobre una respuesta contundente en el caso de un ataque a su territorio y en las últimas horas han realizado ejercicios militares conjuntos en la zona de Pochion en Corea del Sur. Son ejercicios de fuego real entre las dos naciones cada vez más reales por la tensión entre las dos Coreas, valga la redundancia, en paralelo a que el régimen de Pyongyang dice que seguirá armando su arsenal atómico y de misiles. Un comandante del batallón de Corea del Sur ha advertido a Pyongyang que podrían castigar al enemigo de manera inmediata, fuerte y definitiva si nos provocan. Por su parte, Corea del Norte dice que los ejercicios militares de Corea del Sur y de Estados Unidos podrían colocar al borde a la región de un infierno nuclear. De otro lado, siguen los combates en la franja de Gaza entre Amas y el FDI y, así mismo, se conocen de combates en el Líbano entre las FDI y el grupo Isbola. Según la información, Israel lanzó un misil que impactó contra puntos de control del grupo terrorista Isbola, así como una posición y emplazamiento militar donde, según Israel, operaban militantes de este grupo aliado de Amas. El líder del grupo Isbola habló en las últimas horas y ha dicho que tienen una oportunidad histórica de liberar a la tierra libanesa. Así lo dijo en una conferencia Saleh al-Aruri, el jefe de Isbola, en donde dijo que están dispuestos a más operaciones israelíes, pero si su poderoso grupo armado libanes no hubiera respondido al asesinato del subjefe de Amas en las afueras de Beirut al pronunciar el discurso por segunda vez en menos de una semana luego de casi dos meses sin hacerlo. Dijo que su grupo no puede guardar silencio durante una violación de este nivel. También dijo que con el fin de la guerra en Gaza podría presentarse una oportunidad histórica para que el Líbano restablezca su control sobre su territorio ahora que está siendo ocupado por Israel, incluyendo las granjas de Sheba y otros territorios. Israel ha tenido controlado las granjas, según este texto, un terreno de 39 kilómetros cuadrados desde 1967. Tanto Siria como Líbano afirman que las granjas de Sheba son libaneses, dice el líder de Hezbollah. Giremos la mirada hacia Irán. Allí se dice que habían aumentado las tensiones con Occidente luego de las explosiones que allí en Irán dejaron más de 100 personas sin vida, en el cementerio donde yace el cuerpo del general Qasem Soleimani. Ya hay reivindicación por estos hechos y se lo adjudicó el Estado Islámico, grupo terrorista yihadista que controló las franjas de Irak y en Siria. Y quien se reivindicó estos hechos, en el video anterior habíamos dicho que no había reivindicación, pero luego de haber lanzado el material en nuestro canal, salió esta información y por eso la estamos replicando en este nuevo video informativo. Es todo por el momento. Muchas gracias por su audiencia. Gracias por sus minutos con nuestro contenido. Es importantísimo que ustedes nos regalen un comentario de manera respetuosa en la cajita de respuestas. Nos acompañen con la manito arriba si cree que esta información tiene relevancia. Y muchas gracias a todos ustedes porque siempre nos prefieren a la hora de informarlos a todos. Un abrazo. Que Dios los bendiga.